¡Suscríbete! Lo que te quiero yo Cuando te marchaste Sin decirme adiós Me puse muy triste Comencé a llorar Y desde nuevo Voy a comenzar ¡Ay sí! Yo sé Cómo te quiero amor Voy a irme pronto Y no pido por favor ¡Ay sí! Yo sé Que no podré vivir Sin tu cariño Me siento morir Vaya amor Te quiero volver a ver Vaya amor Y volverte a decir Lo que te quiero yo Mi corazón no lo puedo olvidar Y creo que nunca lo pueda lograr Recordando lo que te quiero yo Yo en mi corazón que solo quedo Me fui muy triste cuando se marchó Me quedé llorando y ya nunca volvió Ay si yo sé cómo te quiero amor Si eres roto, te lo juro por favor Ay si yo sé que no podré vivir sin ti Sin tu cariño y sin tu calor Ay si yo sé que no podré vivir sin ti Vaya amor, te quiero volver a ver Y volverte a decir lo que quiero yo Mi corazón no te puedo olvidar Y creo que nunca lo puedo lograr Recordando lo que te quiero yo Y en mi corazón que solo quedo Me quedé llorando y ya nunca volvió Ay si yo sé que no podré vivir sin tu cariño y sin tu calor Ay si yo sé que no podré vivir sin ti Me quedé llorando y ya nunca volvió Me quedé llorando y ya nunca volvió Mi corazón no podré vivir sin ti Gracias por ver el video.